Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. Bueno, bueno bandita, para toda la gente que me lo estuvo pidiendo, el final merecido. Chase, super campeón. Resumen random, FMS Perú, jornada 9, pa. Vamos para allá, de la gente de el humor del freestyle. Un segundito, mi bracket. Ya está, ok. Antes de saber cómo conseguimos salvar la Liga del Ceviche. Arranca épico, amigo. Arranca épico. Antes de saber cómo conseguimos salvar la Liga del Ceviche. Eso definitivamente sale en el humor del freestyle. Déjame contarte la jornada. El final de la FMS del Ceviche llegaría a nuestras que no pantallas tras nueve meses con nuestro Will Smith. Un Will Smith especial con apariencia de Ozuna peruano y sacando su grito de guerra. Abriendo la boca hasta un límite donde podríamos introducir en el interior de este orificio al sordo Bonnie sin problemas. Y en una jornada donde lo veríamos en su punto máximo de nivel divino sacando pasos super prohibidos. Lo vimos volando, sacando el francotirador, jugar al golf, bailar al ritmo de demandado en una ocasión, en dos ocasiones, en tres y en cuatro casi matar a un gallo, abrir botellas al ritmo de cumbia, dar patadas como el gran Cali. Todas las palabras utilizando la terminación se valorará positivamente si se logra combinar ambas cosas. A los 60 segundos combinarán cuatro palabras y en otro por otro par de terminación. Hacer doble tempo o incluso hablar brasileño. Eh, un pra salud para la galera de duración. En una jornada tan especial. ¿Vas a parpadear hoy día? Donde por primera vez los jurados harían su minuto de presentación. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Agachate y conocelo. Agachate y conocelo. ¿Qué espectáculos del día de hoy? Ey, buenas tardes a todos. Guapísimos. Aquí Vegetta777. ¿Qué esperas? Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¡Qué expectativas para el día de hoy! Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. Pasando los minutos de presentación finales con bastantes momentos sensuales. Me chito. Te chitos. Me chito. Gallos atractivos. ¡Qué rica camiseta, oye! El que está demandado pasado de verga. Ay, qué rico rico. ¡Qué rico, cheto, mare! Mensajes para Molusco Producciones. El helado más caliente del Polo Norte. ¡Eso va pa' el fútbol del frío! Y en general unos minutazos. ¡Agracicido contigo por las instrumentales! Donde hay que decir que tristemente faltó la décima letra. Lamentablemente J dio positivo a... Siendo sustituido por los dos ascendidos y estando todo listo para comenzar la aventura final. ¿Dónde has visto un maldito dinosaurio con flow? La final del ceviche comenzaba con los jóvenes debutantes de una forma muy... Con unas primeras rondas los dos increíbles. ¿Por qué el micro sí que sube? ¿Tú aprendiste con CPU? Yo aprendí con CPU. ¡Aquí me gusta! Mostrando que tienen buen ingenio para el próximo año y en una disputa donde básica y resumidamente se sacaron su miembro ceviche durante media hora y demostraron que los del ascenso vienen tremendamente fuertes. Yo soy así, soy un cabrón. Donde no solo consiguieron pasar el examen del que está demandado. Sacando minutazos con sus bases divinas. Tú vienes por la fama, tú vienes por mujeres. Yo me voy a comunicarme con otros seres. Yo que ellos hablar conmigo quieren pero no voy a hablar. Yo no voy a hablar. Y el examen del formato de CMS con rimas duras. ¿Saben por qué me siento como Chester de niño? ¿Por qué? Porque soy el único de esta competencia que no tiene padrinos. ¡Buena! Respuestas al momento a otro nivel. Y es que la ley dice que si el palo se lleva las manos a la cabeza es que la rima es buena. Pasando además el examen de Molusco Producciones. Pues durante toda la batalla. No solo mostraron que conocen los memes de biches. ¿Qué tal Guiche? ¿Cómo estás? Kutiba Junior. Sino que crearían nuevos memes ellos mismos. Porque yo rapeo, siempre lo hago genial. Como está DJ deportado. ¡Qué bestia! Espero que no me cambien de nombre. Menos cuatro. Llegando la batalla a una réplica. ¡Replica! Donde finalmente ganaría el líder del ranking. Y donde dejaron claro que el próximo año pueden dar unos buenos vergazos a cualquiera de la liga. ¡Buena! A los seis años tuve mi primer parado sin polo. ¿Quién? ¿Y quién pego? Yo pez. Con su peluche. ¡Calla, calla, 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 calla concha! Avanzaba la jornada final del ceviche con la batalla de nuestro amado, querido, humilde, respetado, poderoso, grandioso, semidios Miau. No soy de Bill, soy hijo de Bill. ¡Para que te hago de la clase inglesa! En una batalla muy importante y decisiva. ¡Y que los haters me mamen esto! Donde se jugaba poder descender de la liga y eso como supongo muchos sabréis. Suponía tristemente que tendría que volver a un refugio de gatos a esperar que una familia lo adopte. ¿Es un país mega diverso? Porque tiene muchos... ¡Ah, vale! Aunque nuestro gato parecía no enterarse de nada y durante la batalla lo vimos como la jornada anterior adoptar posiciones surrealistas como si fuera la estatua de la libertad en la isla de Manhattan actuar y moverse como si fuera un cangrejo peruano moviéndose por la playa o agacharse y encogerse de tal forma que su cuerpo parecía una de las setas que salían en el juego de Mario en la Nintendo. ¡Ah, amigo! Algo que como es lógico desconcentró a su rival y lo hizo pasar de sacar bailes y hacer el paso del rinoceronte sin cuernos a trabarse. ¡Si tienes la oportunidad! Aunque el golpe más fuerte llegaría en los minutos. ¡Y yo debo de ser un niño engreído! ¡Dale! ¡Porque si yo levo mis juguetes se vienen conmigo! ¡Ah, amigo! ¡Donde nuestro amado gato! ¡Ah, amigo! El paso del rinoceronte sin cuernos a trabarse. ¡Si tienes la oportunidad! Aunque el golpe más fuerte llegaría en los minutos. ¡Y yo debo de ser un niño engreído! ¡Dale! ¡Porque si yo me... Lo subtitulan... Lo subtitulan y le ponen Will... Will Smith abajo, ¿bio? Will Smith... ¡Dale! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Porque si yo me voy mis juguetes se vienen conmigo! ¡No, no! ¡Donde nuestro amado gato sacó sus garras con esta respuesta! ¡Y ahora viene a decir que se lleva su juguete! ¡Niño malo cuida! ¡No con el que tú te metes! ¡Sí! ¡Ya que si yo soy un juguete! ¡Soy el juguete de un niño sirio! ¡Un AK-47! ¡Dios! Terminando la batalla finalmente en... ¡Qué bombazo, amigo! Donde aunque el que ya no dice tonto soltaría una bomba contra los jurados. El jurado se mete en mis asuntos. Menos mal nos vamos juntos. ¡Otro tono me dice este camarada! ¡A cuantos nos han toqueado en la jornada! Y nos dejaría uno de los momentos más emotivos de la temporada con esta respuesta. ¡Tú no tienes el corazón roto! ¡Dejaste que te lo rompieran! ¡No que te lo rompieran por mi abuela! ¡No hay esencia! ¿Qué hizo? ¡Mi amigo con leucemia! ¡Mi padre en decadencia! ¡Dios me castigó cuando no tuve que hacer penitencia! ¡Mi última! Acabaría perdiendo contra nuestros semidios. ¡Qué ruido! Y aunque ya ha descendido con la cabeza bien alta. Entramos en la batalla del espejismo. ¿Quién empieza? Una batalla muy particular. Una batalla donde el Buil Smith se disponía a contarles antes de empezar su exitosa carrera como de costumbre. Hasta que el choque trasero saca un extraño líquido, que desprende un fuerte olor y no puede evitar llevar a su boca. Haciéndole entrar en otro mundo. Un mundo muy diferente y alejado de nuestra realidad de mierda. Un mundo del revés donde el lenteja no tiene muletillas. Teorema no agarra el microgritos. Es fan de la serie Naruto. Y Naruto es fan de la serie de Dragon Ball. El parte árboles y el caballo conocidos como los peores y los mejores. Gasper y Fisco Residente. El mejor jurado de la historia. La patata competitivo y Gacir. El peor visto en formato FMS. Todos desprecian al pobre Skone. El rayos es feo. El come papayas no es come papayas. Porque era una papaya así que dijo que era un melón por lo que es el come melones. Y el que está demandado no es el MVP de la jornada. La realidad es que ni en un mundo del revés el Leo Messi de las instrumentales pone malos beats. Y en una batalla donde el semidios Miao volvería a hacer travesuras eligiendo entretenimiento. El que está demandado volvería a dar una clase de cómo encender una batalla. Colocándose una base sampleada de una serie de Perú. Que provocó un minutazo del que le pasa algo. No la voy a elegir porque no vine para elegir, vine para ser el elegido. Tenía razón cuando me dijiste que los gritos de linchada no ganaban el partido. Pero te olvidaste que los gritos de linchada te ayudaban a cumplir tus objetivos. Tus objetivos. Tus objetivos. Consiguiendo una ansiada victoria. Llegó un minuto ese parece. Y suponiendo el triste descenso del choque trasero. Un saludo para mi casa, un saludo para la familia. Un saludo para mi esposo, para mi hija. Los amo. Papá, solo hay uno. Y está ella cuidando en tu culo. Me da tanta satisfacción. Resunciar a ese club. Resunciar a ese club. Entraba la penúltima batalla entre el palo y el que cruzó la cara del muñeco. Una batalla donde ya había lágrimas en los bancos por los descensos y donde se enfrentaban la perfecta representación del corazón contra la perfecta representación del cerebro. Llamaba la atención observar al mochilero ser el que más animó al palo durante toda la batalla. E incluso en un momento le habla desde el banco haciéndole saber que estaba haciendo una gran batalla para apoyarlo aunque se jugaban ellos dos el trofeo. El que cruzó el río aprovechaba todos los estímulos para expresar sus emociones. Mientras que el palo lo acusaba de ser muy repetitivo con ese sentimentalismo a base de ingenio. Y durante su segunda temática rompió el concepto de la biblia haciendo todo tipo de referencias. Aprovechando también en los personajes para destacar que es popularmente conocido como el rey de las plazas y generar más un aura de campeón. Siendo en los minutos cuando su rival más destacó. E incluso se atrevió a atacar con sangre sucia al palo, algo que acabaría despertando su furia y dejando esta respuesta sobre la creación de la FMS que explotó el país entero. No debes resistir, mete floro como congresista, ganó este puesto porque ganó un evento de freestyle, pero nosotros luchamos para que ese puesto exista. Me refiero a los cuatro. Y consiguiendo una justa victoria tras réplica, que lo ponía primero en la tabla dependiendo del mochilero. La final de la FMS del ceviche llegaba con una batalla significativa. Una batalla donde si no se fija el banco no solo paraba de apoyar, sino que animaban a los dos para que ofrecieran su máximo nivel. Una batalla donde vimos a Mez emocionado, donde pudimos apreciar las últimas instrumentales de demandado esta temporada, una batalla donde hubo caras de impresión, tensión en el escenario, rimas y minutos increíbles, lágrimas de algunos gallos, bailes de felicidad, también algunos troleos, y mucha emoción que se tuvo que frenar. En general se respiraba algo mágico. Era difícil para muchos de los presentes no estar emocionados por el final de una época y años de lucha. Cuando hace dos años el joven y humilde equipo de Perú ganó el Mundial. Lo pasaron siendo el único de los grandes países sin FMS y llenos de burlas y toxicidad de mucha masa de seguidores. Y efectivamente dos años más tarde no solo consiguieron hacer el proyecto, sino que resultaron ser una de las mejores ligas en el año y sumamente atractiva, llena de espectáculo y sobre todo entretenimiento. Y siendo lo más importante el haber podido dar a conocer más a una comunidad de batallas y competidores que cada día están creciendo y necesitaban exponerse a nivel internacional. Finalmente de forma totalmente justa y adecuada el mochilero sería el campeón de la temporada. Agradezco a todos por la buena onda. Saben que a pesar de todo y las diferencias y lo que sea, para mí son hermanos y todo el tema. Con un mensaje reconciliador para sus compañeros y su familia. Lo prometí ahí, ahí va mamá, hermanos, ¿qué tal la copa? Y poniendo así punto y final como decimos a una magnífica temporada. Muchísimas gracias por todo hermano, en verdad, muchísimas gracias. Donde antes de despedirme solo puedo dar también las gracias por el seguimiento de esta serie, desde el primer capítulo hasta el último y todo el apoyo que recibo desde el país de Perú que es increíble. Hasta luego. La gente no vio, como cuando terminó la jornada todos celebraban el éxito, pero al mochilero, se le escapó el trofeo de las manos y se iba directo a romper. Sin embargo Kutipa, durante toda la jornada estuvo atento, y como sabía que esto iba a pasar, hace nueve meses creó a su hermano Zika y lo abandonó, para que este debutara en la FMS y le dedicara el minuto de presentación, y por la emoción de su pérdida realizara un salto enorme y acabara con el cuerpo desplomado, justo con la posición y en el ángulo perfecto, para que cuando el trofeo se cayera, este pudiera salvarlo justo con la punta del pie. Eso definitivamente sale del modo del freestyle. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, me gustó mucho. Ya me lo venían recomendando y la verdad que muy bueno, muy bueno, boludo. Espero que les haya gustado el video, Perry, no se olviden dejar like al video, seguir acá en el canal, sigan a la gente del humor del freestyle, muy bueno el contenido, bro. No, no, me encantó, amigo.